¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué debo hacer? Ya no soporto ser tan débil No lo puedo ocultar Llegó el momento de olvidar este amor Let's kill this love Yeah, 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 yeah Rompa pompa 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 pa Let's kill this love Rompa pompa 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 pa Feeling like a sinner It's to fire with her I go wahoo She said you look crazy Thank you baby I owe it all to you Me all messed up Her love is my favorite But you plus me sadly can be dangerous Lucky me, like you Siempre ha sido así, we love So hard, so hard Si al final te olvidé Y de mí te alejé Perdón I'm not sorry ¿Qué debo hacer? Ya no soporto ser tan débil No lo puedo ocultar Llegó el momento de olvidar este amor Let's kill this love Yeah, 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 yeah Rompa pompa 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 pa Let's kill this love Rompa pompa 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 pa We all commit to love That makes you cry We all make a love That kills you inside Yeah We must kill this love Yeah, it's sad but true Gotta kill this love Before it kills you too Kill this love Yeah, it's sad but true Gotta kill this love Gotta kill Let's kill this love